La Ministra del Trabajo en uso de las facultades que le confiere la Ley Nº 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, y la Ley Nº 185, Código del Trabajo, en su artículo 66, segundo párrafo, considerando que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantice el cumplimiento de la legislación laboral y que nuestro Presidente y Comandante Daniel Ortega Saavedra es respetuoso de las tradiciones, cultura y religiosidad de nuestro pueblo. Fue así como el Ministerio del Trabajo en semanas anteriores informó que este 10 de agosto fue declarado como feriado para los trabajadores del municipio de Managua debido a las fiestas patronales de Santo Domingo. Hace saber a todos y todas las empleadoras y empleadores y trabajadores y trabajadoras del municipio de Managua lo siguiente. Primero, que de conformidad a lo establecido en el artículo 67 del Código del Trabajo, se declaran los días lunes 1 y miércoles 10 de agosto del año en curso a sueto remunerado para todos y todas los trabajadores y trabajadoras que laboran exclusivamente en el municipio de Managua por conmemorarse en dicha fecha las festividades de Santo Domingo de Guzmán, santo patrono de los Managua. El comunicado hace énfasis que va dirigido para colaboradores del municipio de Managua y que se exceptúan aquellos que por su índole o naturaleza no puedan ser interrumpidos o que afecte la seguridad económica y social del país. Segundo, los días 1 y 10 de agosto son días de asueto con goce de salario celebrado únicamente a nivel municipal de Managua, por lo que los y las trabajadoras deben incorporarse a sus labores ordinarias el día martes 2 y jueves 11 de agosto del año en curso respectivamente. Tercero, se exceptúan aquellas labores que por su naturaleza no pueden ser interrumpidas de conformidad al artículo 69 del Código del Trabajo y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.